Y lo que más me gusta es el tema, lo que puse acá, el artículo de la Constitución Nacional que dice que la Nación argentina no admite peregrinativas de sangre ni de nacimiento no hay en ellos fueros personales ni títulos de nobleza, todos sus habitantes son iguales a la ley ¿Qué más se puede hacer? No lo puedo creer A Poca, dos cuadras de la plaza donde puse el cartel este hay acá, no sé, una escuela, recambio completo de veredas licitación privada privada, vamos bien otra nota más, le voy a cobrar por hora al intendente, todo lo que me está haciendo trabajar pero igual lo hago con gusto porque me evita ir al psicólogo tiene días además, porque no lo he visto hace mucho, no lo he visto así que no se van a escapar ningún cartel vamos a ir descubriendo y denunciando todos los carteles Bueno, antes de hacer la nota voy a ejercitar un poco hablar con el marcador que es bastante grueso para ayudarme a vocalizar bien pero bueno, acá llegamos al cartel, miren que lindo, está impecable, es nuevito, nuevito es un trágico, pero sobre una chapa, ok, está muy muy grande acá eso lo vamos a guardar wow, me cuesta, bueno, esto es de nuevo, seguimos poniendo carteles, el municipio no deja de poner publicidad de obras públicas ¿para qué? para un recambio completo de veredas fantástico de ser acá, supongo acá ¿eh? ven acá, la vereda esta y la están cambiando muy bien, excelente, háganlo con los recursos nuestros pero no hagan publicidad porque nosotros no queremos que figure el municipio en vez de nosotros como nosotros no vamos a explicar porque somos muchas personas somos más de 100.000 habitantes no podemos poner un cartel con todos los nombres entonces no se pone nada con un monto de 3.360.000 con 99 centavos es muy gracioso, es muy gracioso 30 días que no se sabe exactamente cuándo empezó la obra o cuándo empieza la obra así que esto puede estar eternamente acá que nadie se da cuenta, son 30 días para mí, considero que es ilegal ese cartel que está ahí sobre una obra pública que está naciendo en la escuela no, 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 no una señora estaba preocupada porque yo firmaba los pies de los chicos sin embargo, fíjate que no les importa, no les interesa el hecho de poder frenar estos abusos si frenamos los abusos de los chicos, perfecto, están atentos, me parecen muy bien pero esto también, hay que concientizar que esto es un abuso bien, las cosas se van de forma natural cuando uno empieza a actuar empieza a lograr que el rompecabezas se arme en la sociedad entonces se va viendo qué es lo correcto Tandil integrado y accesible integrado, está bien, sí, accesible no no es accesible, Tandil es caro pero está bien que sea caro, pero no estoy en desacuerdo que sea caro porque si es lindo y tiene buena calidad de vida, que valga lo que valga pero bueno, vamos a poner estos dos cartelitos acá que refuerzan un poco la idea y después explico el tema de los vouchers educativos a quedarlo bien para que después se sacarlo fíjense que parecido que es el color, el logo radical con el cartel rojo y respecto al sistema de voucher es el siguiente si tenemos el presupuesto, tenemos un presupuesto de edicación de la provincia de Buenos Aires anual voy a fijar en internet cuánto es, ahí figura cuánto es el presupuesto de edicación anual de la provincia de Buenos Aires después está la cantidad de alumnos de la provincia de Buenos Aires cuántos alumnos hay en la provincia de Buenos Aires se divide el presupuesto anual por la cantidad de alumnos da la cuota anual por alumno eso dividimos por 12 meses, contando 12 meses da aproximadamente 20.000 pesos por mes por alumno si calculamos unos 200 alumnos por escuela daría un monto de 4 millones de pesos por mes o sea, los directivos tendrían 4 millones de pesos por mes para pagar sueldos, infraestructura, no sé una cancha de fútbol, de tenis, de pádel, sauna no sé, lo que se les gana lo administra los directivos con una comisión de padres para que la escuela se autofinancie de esa manera los padres eligen la escuela y según cómo pusieran la escuela va a haber más padres, más alumnos para que esa escuela mejore entonces habría hasta una competencia en esa escuela para lograr ser mejor y atraer más padres eso es lo que se hace en la libertad en todo sentido económica, cultural, de educación o sea, es la libertad plena bueno, sistema de voucher, búsquenlo y terminemos con un estado que desde la plata desde un lugar central administra los recursos de una forma totalmente arbitraria haciendo carteles que cuando estén los vouchers van a desaparecer y por supuesto va a desaparecer la presión sindical para lograr que las mafias sindicales se alimenten con el presupuesto de educación que todos nosotros ponemos bueno, espero que se entienda no soy Agustín Echebarne ningún académico pero creo que de esta forma se puede entender también de otra manera más práctica lo que significaría cambiar el sistema por un sistema de vouchers y sea todo para bien